Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y en breve, en breve, vendrá Joaquín Abad para hablarnos de su nuevo libro sobre Leticia. Que va a hablar de sus amores antes, durante y después. Quiere decir, antes de Felipe, durante Felipe y después. Pero mientras tanto, ya les he adelantado. Ojo, que hay intenciones para que estas manifestaciones, estas tractoradas, sea el golpe definitivo al que se una una población harta, cansada, de un Pedro Sánchez que está arruinándonos y nos está cociendo poco a poco como la rana. Y que esto sea la espoleta de un golpe definitivo contra el sanchismo. Y además, después de las informaciones que nos vienen directamente de la relación de Sánchez y Bilgeis, del mayor terrateniente, uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, que al parecer también ha comprado terrenos en Argentina, la apertura en par en par con Mercosur, la apertura en par en par con Marruecos, de productos de fuera que podrían llevarnos, amigos, a que la cesta de la compra pasara de 50 euros a 500. Y eso es un informe que ha hecho el exministro de trabajo del señor Pimentel. Pero mientras tanto, voy a presentar a mis invitados. Con nosotros está doña Alicia Rubio. Buenas noches, doña Alicia, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches, encantada de estar aquí. Y bueno, a ver si las cosas mejoran, empeorando. Bueno, bueno, lo cierto es que estas trastoradas en España pueden ser el principio del fin de tanta inmundicia política, moral y ética del gobierno de España, ¿no? Pues no sé hasta dónde se podrá llegar, y tampoco sé si Sánchez está dispuesto a soltar la silla, pero verdaderamente creo que tienen toda la razón en salir y creo que tenemos que apoyarles todos muchísimo, tanto al transporte como a los agricultores. Jugamos más de los que nos creemos. O sea, si acabas con el sector primario en España, lo estamos diciendo. Nos jugamos todos. El señor Pimentel ha hecho un informe perfectamente relatado que la cesta de la compra puede pasar de 50 euros a 500. De hecho, yo mismo, el otro día, fui a comprar un de esta de lechuga, que me costaba un euro generalmente, y me cuesta ahora uno 50. O sea, ha subido 50 céntimos, un buen 50% en nada de tiempo. Sí, y eso hay muchísimas cosas. O sea, lo de la cesta de la compra es tremendo y puede empeorar muchísimo. Y además no es ya que nos cobren dinerales y que todo se encarezca, sino que además nos pueden dejar simplemente sin suministros. Es decir, o somos, o tenemos soberanía alimentaria y tenemos independencia alimentaria o estamos perdidos. Y el campo lo está pasando mal. O sea, que para que salga el campo español han tenido que pasar mucho. Mucho. Pues amigos, vamos a seguir y vamos a presentar a nuestro querido Rubén Tamboré. Buenas noches, don Rubén. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Encantado, como siempre. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Usted cree que la zorra y Sánchez se están acabando con el país? ¿Pero quién es la zorra entonces? ¿A quién se refieren? A mí que me lo... Pues eso es la pregunta del millón. Ah, ah, ah. Bueno, pues a lo mejor alguna hay por ahí suelta, ¿no? Ya con el país no se puede aguantar ni se puede arreglar con una sola persona, con una sola institución. Esa barrera la hemos pasado hace ya mucho, mucho tiempo. Entonces, ya lo dije aquí además en su momento y ya hace bastante tiempo. Ahora simplemente, me reitero, y hemos ido a peor. España no se va a arreglar simplemente con un cambio de gobierno ni con cuatro años de otro partido. O sea, este el que sea. España está ya... O lo que queda de España para hacer algo con mucha más profundidad y con mucho más tiempo. O sea, que quien se piense que esto con un real decreto lo puede arreglar en una tarde, a lo mejor está un poquito equivocado. Mi reconocimiento a todas las personas que están luchando pese a las amenazas, las indignas amenazas de la Guardia Civil. Algunas de ellas en presunta prevaricación, porque no se puede limitar el derecho a desplazarse libremente por el territorio nacional. Ni Franco hacía eso. Solo hay en algunas vías, algunas limitaciones, para que vehículos de más de tres toneladas y media no puedan entrar en algunas vías. Pero solo llegar a una glorieta y que monten 20 picoletos, una barricada, para que a partir de ahí no puedan pasar determinados ciudadanos españoles, es digno de ver por no usar otros calificativos. Y además de eso, decir que las concentraciones son ilegales, otra vez esta gente de la izquierda democrática, ja, 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 cuando en España no tienes que comunicar, tienes que comunicar y punto, pero no tienes que pedir permiso de que te vas a manifestar, porque el derecho a manifestación está en el artículo 21 de la Constitución Española, pues también es repugnante tener que oír esas cosas. O sea, es que qué asco. O sea, qué asco y qué forma de mentir siempre los mismos. O sea, que la gente que no tenga miedo, que en España es una de las pocas cosas que tenemos, el derecho a manifestación está consagrado al artículo 21 y que por lo tanto no hay manifestaciones legales ni ilegales, no existe tal cosa, o sea, nadie puede declarar legal o ilegal una manifestación, no existe tal cosa, por mucho que lo digan la basura de medios de comunicación, de desinformación y de terrorismo informativo que tenemos en España, incluido uno muy alto de Orihuela, eso no existe y que además están haciendo una heroicidad en contra de determinadas organizaciones del sector, como la UPA, que ha dicho que se vayan a su casa, o como Asaja, que ya ha dicho que cuando ellos quieran. Entonces están yendo contra los medios de desinformación y contra las fuerzas represivas a las órdenes de Marlaska que están presuntamente prevaricando. Pues amigos, yo quiero que vean las siguientes imágenes y por qué decimos que hay pánico en Moncloa y que esto puede ser pues la mecha que encienda un auténtico polvorín. Quiero que vean las siguientes imágenes. Imágenes que no han salido en ningún medio de comunicación audiovisual, en ninguna televisión. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las imágenes, amigos, de cientos, de miles de tractores tomando las calles. Estas imágenes las tiene Sánchez. Estas imágenes, amigos, hacen temblar la Moncloa. Porque por primera vez se ve de verdad una opción de protesta contundente que puede parar el país, que puede dejarnos pues a los supermercados sin alimentos, que puede dejarnos sin gasolinas y que puede hacer que esto colase y que colase el gobierno de la miseria y de la infamia. Imágenes, amigos, que ninguna televisión Antena 3 no se lo va a enseñar. Y luego quiero poner pues una serie de imágenes de la represión de la policía, de los agricultores. Vamos a verlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pues a ver, Marlaska, Marlaska, a ver. ¿Por qué no mandas a los de la UIP de Ferraz, lo mandas a cargar contra los tractores? ¿Eh, Marlaska? ¿Dónde están esos valientes que pagaban a los viejecitos y a los niños pequeños y a las mujeres? ¿Dónde están? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alex Navaja. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Jesús Navaja, buenas noches. Buenas noches. Esto es una revolución en toda regla. ¿Cree usted que esto va a cuajar? ¿Cree que estas toradas tendrían que ir a más? ¿Tendrían que acercar Moncloa? ¿Tendrían que ir a Ferraz? ¿Tendrían que tener repercusión no solo nacional de verdad, que no la está teniendo, sino internacional, para retratar a un señor como Sánchez? Bueno, yo creo que todo lo que hagamos contra Sánchez, que es un personaje absolutamente siniestro que ha traspasado todas las líneas y que nos ha llevado a un estado de postulación en España como no se ha visto en décadas. Yo creo que todo lo que hagamos contra Sánchez en ese sentido, dentro de los cauces normales y democráticos, está más que justificado. Y creo que los agricultores españoles ya no han aguantado más y han hecho lo que saben, que es salir a la calle y a manifestarse, porque está claro que el campo español está absolutamente desabastecido. Y es muy triste Jesús Ángel ver cómo en esto se retrata cada uno. Un hay sordo de comisiones obreras diciendo que ellos no van a apoyar la tractorada. O sea, tenemos el campo absolutamente levantado en armas, absolutamente asfixiado con los precios abusivos que se les imponen, con el nulo margen de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comisiones obreras consideran que no es una situación grave y ellos se ponen de nuevo una vez más al lado del gobierno. Se está repartiendo de comisiones obreras como el resto de los sindicatos son sencillamente unos agentes al servicio del gobierno. Por ahí, por supuesto, aparte siempre de un gobierno de izquierdas, no de un gobierno de derechas. Siempre del gobierno de izquierdas. Y luego, pues estamos viendo personajes más pintorescos. Creo que he leído que el alcalde socialista de Mérida ha dicho que iba a apuntar a todos los tractores que pasaban por la ciudad como una forma de tratar de amedrentarlos mediante esas multas porque al final es que no se van a hacer otra cosa. Es decir, por supuesto, cuando cualquiera habla contra ellos, contra el poder, en este caso contra el poder socialista, pues ya sabemos cuál es la red. Ahí la fascista, ahora la fachosfera o chorradas de estas que inventan y, por supuesto, utilizar todos los medios al alcance como medios de comunicación en primer lugar y, por supuesto, multas, Guardia Civil, lo que haga falta para tratar de abortar esto. Yo creo que eso a todos nos tiene que motivar precisamente a levantarnos con más vigor y más energía contra el gobierno. Lógicamente, el gobierno ya ha empezado, como usted muy bien ha dicho, a decir que es la ultraderecha la que está detrás de las manifestaciones. O sea, quiere decir ya todo aquel que proteste es de ultraderecha, todo aquel que esté en contra del gobierno es de ultraderecha, cuando esta gente es gente que espontáneamente se ha levantado, donde muy bien ha dicho no hay organizaciones que estén organizando nada de esto, sino ha sido ya una revolución espontánea ante una situación que, lógicamente, lleva a matar el campo español, que es lo que pretende la izquierda, matar el campo español para no ser, para no tener dependencia alimentaria, ¿no? Pero ahí, sí, al final, para acabar vendiéndonos los insectos y toda esta basura que nos quieren vender, ¿no? O sea, bueno, pero esto no es una cosa del gobierno español, socialista, esto es una cosa de la agenda 2030 donde se busca esto, ¿no? Y donde se busca potenciar sencillamente a las élites. Entonces, en fin, el que no lo quiera ver, pero mira, pero yo de todas formas sobre lo que decías que son ángeles, a mí me parecería el tema de que nos llamen fachas, fachosfera, ultraderecha, en fin, yo creo que a quien todavía se le impresione, pues en fin, que abandone sus miedos cuanto antes, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, ahora, lo estáis comentando también hace un rato, si no te gusta la canción de Zorra, directamente eres ultraderecha. Es que ya hasta el presidente del gobierno te tiene que decir el tipo de música que te tiene que gustar o no, o si prefieres que vayas con el Carlos Sola a Eurovisión. Oiga, pero déjenos en paz, es que le tenemos hasta en la sopa. Es que una cosa que hasta hace nada era una cosa absolutamente blanca como era Eurovisión, ahora lo han convertido en, bueno, pues una especie de cosa de reivindicaciones raras tomado por una serie de lobbies de poder y lo que era un concurso, insisto, blanco, de música, entre países, que no pasaba de eso, ahora se ha convertido en un lobby. Y si no te gusta la canción, resulta que es que eres de la ultraderecha, oiga, mire, váyase a bastar, déjanos en paz, que cada uno escuche la música que le dé la gana y no nos venga a decir que si no nos gusta la canción de Eurovisión es porque somos fachas. Ya llega a un grado de verdad, de ridiculez, porque me parece que ya, insisto, a nadie le tiene que preocupar porque le llamen facho o cualquier cosa porque es que no tiene ningún sentido. Don Alex Navaja, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo, un gran abrazo. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Señora Rubio, efectivamente, aquí hay algo más, o sea, cuando la izquierda quiere matar al campo español, cuando la izquierda no quiere que seamos, haya, seamos suficientes, o sea, hay alimentos suficientes para consumir el país, es porque hay un plan muy grande detrás, lo hemos adelantado antes, abre las puertas a Mercosur, abre las puertas a Marruecos y detrás de Marruecos están, en grande, y Mercosur, están grandes terratenientes, grandes terratenientes que quieren hacernos comer pues cosas que cualquier persona que se usan en su juicio no comería. Pero bueno. Como insectos, carne artificial y porquerías varias. Pero bueno, esto no es solo la izquierda, es la izquierda y no es solo la izquierda porque ya se ha dicho que fue Mariano Rajoy el que nos metió en la agenda 2030, previamente nos habían metido en otras agendas que hubo anteriores que estaban ya preparando el camino para esto. Esto no es casualidad, la izquierda avanza y la derecha fianza, por llamarle derecha al PP, por llamarle de alguna forma y esa es la realidad. Entonces, ahora, yo siempre me pregunto cuántos de esta gente que está arriba en estos partidos saben realmente hacia dónde nos están llevando. Desde luego, los cabezas de partidos lo saben y algunos de los que están ahí también. Y hay otros que simplemente se dejan llevar por el asiento, por el puesto, pero la realidad es que naturalmente que hay un plan. Esto lleva muchos años así, el campo lleva muchos años aguantando y además es que se veían las líneas. Es decir, lo mismo que primero nos quitaron la industria, nos quitaron la minería, nos quitaron la pesca, ahora toca que nos quiten la agricultura, a nosotros y también a otros países. Pero bueno, es que a mí me preocupa España y el campo lleva muchos años desarbolándose y desmantelándose y tiene un objetivo y el objetivo es naturalmente el objetivo número uno de nuestra famosa Agenda 2030 que insisto en que hay que leerla siempre al revés. Donde pone erradicar el hambre significa que vamos a pasar hambre. Donde pone erradicar la pobreza significa que vamos a ser pobres, que no vamos a tener nada y tenemos que ser felices. Donde pone educación de calidad, donde pone salud significa un montón de medicamentos que nosotros no queremos y que la salud se convierta en un negocio. Medicamentos que nosotros queremos, algunos de ellos muy controvertidos y que ya se ha hablado aquí. Educación para todos y educación de calidad significa para todos hiperadostrinamiento y educación de calidad nada. Igualdad de género significa desigualdad de género que por cierto también lo de salud es salud sexual y reproductiva y es el aborto como derecho. Todos estos objetivos, bueno, agua para todos significa que vamos a pasar sed y ya lo estamos viendo como están destruyendo las presas y los azudes que teníamos aquí en España. Un país que es árido pero no es seco. Tenemos agua, tenemos agua en el subsuelo y tenemos ríos. Nos han destrozado el plan hidrológico. Vamos a ver, esto es un plan y ahora le toca al campo. Y si no salimos todos juntos con el campo porque campo somos todos, porque todos comemos y todos, todos necesitamos que ese sector primario en España sea fuerte, como no aprovechemos esta, este, digamos, esta, esta mano que nos están echando del campo y los transportes, pues mereceremos lo que nos pase. Me gustaría destacar, bueno, no solamente las imágenes como usted bien decía que realmente las televisiones generalistas no están saliendo o si lo sacan son solamente, bueno, un poquito, un pequeño grupo de tractores. me pareció realmente impresionante esa vista a vista de drone, esa serie, esos tractores. Solamente le quería pedir 20 segundos para decir que esto que estamos viendo es de Toledo, pero hoy mismo me gustaría decir todo lo que se ha cortado, las vías que se ha cortado. En Bajos, la N432, la N430, la N523, la EX300 y la EX105 en ambos sentidos. Se ha cortado en Toledo la A4, la AP36, la A5, la N301, la CM410 y la CM4133. En Albacete, la A43, la CM220, la A30 y la A31. Ciudad Real, la A4, la A43, la CM42, la CM3107. En Sevilla, la AP4, la A451 y la A406. La N4 también en Cádiz, la A4 a la altura de Jerez de la Frontera, en Huelva, la N442, en Granada, a la A92 en el JAU, Zamora, la N122, Burgos, la A1 y la B130. En Soria, todo está en ambos sentidos, la N122, la N234, Teruel, la A24, en Zaragoza, la A68, la A2, A23, en Murcia, la MU30, Valencia, la A3 y la N3, Castellón, la CS22. Es decir, es una movilización masiva, esto es masivo ahora mismo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso quería destacar esto. Yo esta mañana estuve en Valladolid porque tengo un juicio allí y bueno, me tuve que ir en tren porque realmente por la mañana no se puede, pero a la vuelta me he venido en coche y veía perfectamente, aquí no aparece Valladolid porque no estaba cortado, pero sí que estaban allí un carril cortado, es decir, que estos sitios que acabo de mencionar, cortado en ambos sentidos, o sea, que es una movilización masiva y realmente muy contundente, ¿no? Según el señor Pimentel, si no somos capaces de ganar esta batalla, o sea, es que esto no es cuestión de los intereses de los agricultores, que lógicamente de sus intereses, sino esto es un sector estratégico, si no somos capaces de ganar esta batalla, la cesta de la compra subirá de 50 euros a 500 euros, 10 veces, ¿por qué? Porque vamos a depender lógicamente de oligopolios, controlados por terratenientes como el señor Bill Gates y compañía, entonces, la gente tiene que ser consciente de esto y lógicamente, ¿usted cree que en estos momentos es consciente de esta situación que vivimos? Que ya no es que Sánchez dé un golpe de Estado, sino que podemos pasar hambre, como decía la señora Rubio. Sí, hay una, yo creo que sí que hay una conciencia ciudadana, lo venimos diciendo desde el principio del programa, también, además de este activismo de ir a Ferraz, de salir a la calle y demás, yo también reivindico mucho el ciberactivismo, la gente que de las redes comentando y demás, también ayuda con esa, bueno, con ese like, compartir, ayuda a viralizar estos contenidos y sobre todo, Jesús, quiero mencionar, que hemos mencionado muy poquito, yo creo, la vergüenza de los sindicatos aquí en este tema. Ayer, yo asistí atónito a Unay Sordo, que yo creo, haciendo un abrazo apellido, ha hecho oídos sordos a todo este tema, e incluso criticando que eran empresarios y demás, realmente aquí se ha puesto en relieve la vergüenza de sindicatos que hay en España, que están absolutamente untados con subvenciones, completamente dopados y están completamente inmovilizados y controlados por el gobierno. Esto creo que es un momento también de dar la espalda, de quitarse de esos sindicatos, de no pagar, de salirse de esa verdadera trama de corrupción que son estos auténticos comegambas. ¿no? Señor Tamboleo, estamos hablando ya de sindicatos verticales, directamente, que dependen del gobierno, que encima están pagados con nuestros impuestos y que, como dice el señor Araujo, son sindicatos que son brazos armados de partidos políticos, que no defienden ningún interés más que el suyo y el del amo que le da el alpiste, ¿no? Sí, yo creo que de estos señores y de este señor en concreto no merece la pena hablar porque son esbirros del sistema y, por lo tanto, de un esbirro es casi mejor ni mencionarlo y de un esbirro miserable que además cobra dinero que al final es dinero que sale de nuestros impuestos y que, por ejemplo, hoy he hablado con el imperialista y dice y como un chulo, con perdón, yo soy Jesús Ángel que no le gustan estas palabras, pero es que en este caso lo tengo que decir, un chulo de mierda porque le dice tú pregunta lo que quieras es que yo no te voy a responder. Es repugnante que este esbirro además trate con ese desprecio a un joven periodista que está haciendo su trabajo y es porque son impunes, son impunes. La única forma de acabar con esa impunidad y con esa desvergüenza es lo que están haciendo nuestros colegas del campo. Porque son... ¿Qué cree usted que tendrían ahora mismo? O sea, tenemos la situación, vamos a situar al telespectador. Por un lado tenemos que Sánchez la amnistía la tiene prácticamente si la saca no va a poder aplicarla, está desesperado por un lado. Tenemos por otro lado el campo que se empieza a movilizar en breve los transportistas, también los taxistas. Vemos a la gente que se ha movilizado mucho, se llegan las movilizaciones de Ferraz, movilizaciones los fines de semana. ¿Qué tendrían que hacer los dos partidos políticos, tanto Vox como el Partido Popular para focalizar toda esa energía y que esto sea irrespirable para Pedro Sánchez? Porque hay que decirlo, Pedro Sánchez no se va a ir si no la echan. O sea, esto de que Pedro Sánchez va a caer como fruta madura, si piensa así en el señor Fijo así, creo que no va a suceder. A Pedro Sánchez hay que echarle sí o sí. ¿Qué tendría que hacerse entre todos para dar ya el golpe definitivo y que esto sea la mecha del fin de esta miseria política que se llama Sánchez? Sánchez puede ser una miseria política y no seré yo quien le defienda. Pero hay alguien que como no lo dice nadie, yo sí que lo quiero decir, que le gana por goleada a miseria política a Pedro Sánchez y se llama Úrsula von der Leyen. Úrsula von der Leyen es una esbirra de lo peor de la Agenda 2030 y lo peor de las familias que controlan el mundo. Gracias a la presión de agricultores franceses, alemanes, holandeses, rumanos, gracias a eso esta esbirra, la esbirra von der Leyen ha tenido que retroceder en una de las medidas que son lo que una parte de sus esbirrines de determinados medios están llamando los fitosanitarios y que parece ser que quienes protestamos que queremos que nos inunden con fitosanitarios. Oiga, dejen de mentir porque el problema está aquí en que seguimos exactamente igual de inundados por esos fitosanitarios que ha tenido que retroceder la esbirra von der Leyen en su regulación en un discurso ante el Parlamento Europeo porque esos fitosanitarios nos los están metiendo con todas las importaciones de Marruecos. 3.000 millones de toneladas en cítricos de Marruecos han venido a España que se dice pronto porque han destruido todas las plantaciones de cítricos de España no obligatoriamente pero porque habían dejado de ser rentables y han sido sustituidas por cultivos que son rentables teóricamente hasta un cierto punto que ya ni siquiera lo son pero que incluso consumen más agua. Así que incluso la agenda verde es mentira porque mientras que se han estado sustituyendo durante 20 y 30 años cultivos que incluso consumen más agua ejemplo el aguacate que por kilo consume muchísimas agua que por kilo de naranja ustedes estaban mirando para el otro lado. Lo único que querían era destruir nuestro campo y destruir la verdadera alimentación que necesitemos porque por muy bien que quede una tostadita de aguacate para el Instagram o para el TikTok al final lo que la mayoría de la gente necesitamos es desayunarnos un zumo de naranja entonces están atacando con aguacate bueno si usted quiere el aguacate todos los días yo creo que el zumo de naranja a lo mejor si posible el zumo de naranja engorda mucho con café para todos los días tampoco me lo creo o sea no que se crea usted no consume naranja de Valencia la naranja la naranja buena no engorda necesitamos naranjas cultivadas aquí a precios rentables para mantener nuestra dieta mediterránea que es la que nos están robando y quienes nos la están robando en este caso se llama Ursula von der Leyen a quien ella a quien ella sirve y a los esbirros que sirven a Ursula von der Leyen hay que contestar a nivel europeo y luego a nivel español porque los agricultores franceses no quieren nada a los agricultores españoles pero en primer nivel y en primera instancia hay que contestar a nivel europeo y luego defender por supuesto lo nuestro pues yo creo amigos que aquí hay dos cosas claras por un lado están destrozando las presas nos quieren dejar sin agua vean lo que está pasando en Cataluña en pleno mes de febrero estamos ahora en febrero que es una vergüenza aquí en Madrid querían derruir dos presas de las más importantes querían hacer lo mismo más de 300 presas presillas y retenciones de agua han sido destruidas mientras aquí se denunció salían en programas como del Risto diciendo que esto era un bulo que era no sé qué es totalmente cierto los bulos los dan ellos quieren dejarnos sin agua quieren dejarnos sin agricultura sin ganadería nos trituran a impuestos hay una invasión brutal de gente que no produce nada en el país y luego además tenemos todas las castas polísticas enganchadas como garrapatas en esta situación yo creo que lo que pretenden es destruir la clase media o sea no hay más más solución que destruir la clase media con todas estas medidas bueno claro la clase media es un fastidio la clase media puede ser independiente la clase media sabe lo que quiere lo que necesitan es un montón de pañaguados es decir que todo el mundo dependa del Estado que todo el mundo tenga su paguita con lo que sobreviva por los pelos y que no haga nada es decir que el país se vaya a pique que comamos lo que buenamente nos den y fin y que nos tengan entretenidos en la pura supervivencia de hecho es a lo que vamos o sea gracias a gobiernos que tienen mejor cabeza como ha pasado con el gobierno italiano pues se demuestra que en el momento que se quitan las pagas pues baja el paro ¿por qué? pues porque la gente si le dan una paguita inicialmente no va a trabajar luego a la larga es una trampa es una trampa mortal pero hasta que uno lo descubre pues el país se va a pique y sí vamos a ver el vídeo de nuestro querido Vito Quiles que pues esta mañana preguntaba al líder del sindicato de comisiones obreras según hay sordo y vean ustedes como decía el señor Tamboleo la actitud chulesca de este paniaguado de este apesebrado que vive a cuesta de su trabajo del trabajo de todos los españoles o sea este apesebrado nos chupa la sangre a todos no para defender los intereses de los trabajadores sino para chulear en este caso a todos con estas respuestas escúchenlo sordo buenos días simplemente si pudiéramos hacerle una pregunta y estamos en directo es porque ustedes no han apoyado las manifestaciones del campo del mundo agrario porque no las han apoyado dice usted que son empresarios pero seguramente que hace perdón seguramente seguramente hayan trabajado más pues en dos semanas que usted en toda su vida entonces porque dice que son empresarios buenas gracias pues bravo por Vito Aquiles cuando le dice seguramente que han trabajado en dos semanas más que usted en toda su vida si es que es verdad usted no ha trabajado vamos ni media hora señor el récord lo tiene Pepe Álvarez que no ha trabajado nunca en su vida lleva 40 años al frente de UGT y nunca nunca ha trabajado y por cierto tengo una foto muy curiosa de un empresario que ese sí tiene visión que ha puesto una marisquería frente a la sede de UGT en la Unidad de América ese sí que ha tenido visión de realmente de empresa desde luego bueno el tema por no reiterarme el tema de los sindicatos realmente grave lo que nos cuesta lo que nos cuesta dinero es brutal la cantidad la millonada la millonada que se lleva esta gente directa e indirectamente y es una de las cosas que realmente tenemos que combatir ya porque no solamente lo primero que tendría que cualquier gobierno que entre fin a las subvenciones a los sindicatos exacto quien quiera ser de un sindicato que se lo pague si hay muchas cosas por ejemplo y también los medios el tema de las subvenciones lo hemos dicho muchas veces aquí en este plató don Jesús con respecto a la mano abierta que hay con este tema nosotros estamos viendo un verdadero infierno fiscal más del 50% de nuestros ingresos se van en impuestos directos e indirectos estamos viendo un auténtico infierno fiscal el 37% de los españoles mantenemos todo el resto de España incluidos estos que hemos visto aquí y esto ese porcentaje cada vez se reduce esto no era antes así era el 40 y pico 37% y bueno el próximo año será el 35% y cada vez menos tendremos que mantener a más gente entonces como digo es un momento para realmente hacer una revisión de realmente este sistema aprovechar que realmente ahora parecería que está despertando la ciudadanía está despertando el sector primario y ya nos estamos jugando ya el plato de comida es que ya aquí no estamos hablando ni de amnistía ni de cosas aquí nos estamos jugando directamente nuestro sustento pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque lógicamente estamos viendo como los agricultores pues se están saltando los controles de la policía y de la guardia es decir vamos a ver un vídeo que lo ilustra perfectamente vamos a ver un vídeo y vamos a ver un vídeo Y luego vamos a ver la noticia que dice que Marlaska ordena a la Guardia Civil identificar a todos los agricultores que se acerquen a Madrid. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, don Ángel. Buenas noches. Cansado. Acabo de ir de servicio y después de un montón de detenidos aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, eso está bien, que haya muchos detenidos y que haya pocos malos por las calles, aunque algunos están en palacios cercanos a la Moncloa, que tendríamos que coger. ¿Hay peligro de que asalten los agricultores Madrid? ¿Hay órdenes o han dado alguna alerta de que estén en máxima alerta ante la posibilidad incluso que se rodee Moncloa como el gran acto de protesta? ¿Y qué supondría si los agricultores toman la ciudad de Madrid? ¿Qué supondría para la circulación? ¿Qué supondría para la economía en estos instantes? Bueno, yo creo que el vídeo que ha puesto, evidentemente, es clarificante al respecto de lo que hacen. Con los tractores pueden pasar por cualquier lado, porque pueden esquivar cualquier control, filtro o barricada que se monte con los coches policiales. No creo que tengan pensamiento de bloquear Madrid, porque han visto ya después de lo que hay que, evidentemente, un grupo de 300 nomás, 200, 300, pueden cortar carteras nacionales. Con el consiguiente retraso, incluso en la cercanía de Madrid, por la A42, ayer estuvo gente hasta cinco horas en la cola esperando para entrar. Por tanto, yo creo que saben que están llevándose la espina a su huerto. Saben que están ganando la batalla de la movilización y de la que la gente los vea. Pero, ¿sabe usted, Jesús Ángel, que si se pasan un poco, al final la gente pasa de ser solidaria a no llegar a su trabajo, a no llegar a su familia, a no llegar a su casa? Y, al final, lo que tienen ahora de mano puede volverse en contra de ellos. Por tanto, no creo que piensen así, no lo puedo decir. Pero, desde luego, yo creo que todos somos solidarios con ellos. Todos, perdón. Casi todos. Y, al final, aunque siempre la fuerza actuante, sea Policía Nacional o Guardia Civil, habla con aquellos que están al frente de la concentración o manifestación. En algunos casos, usted ve, simplemente hablando, dialogando, apartan unos tractores o unos camiones o una barricada y pueden pasar. Cuando hay cargas puntuales es cuando esta gente desobedece, no quiere o incluso se amarra para no moverse. Entonces, por eso digo que yo creo que un ten con ten saben lo que están consiguiendo, saben que se han hecho referente a nivel internacional con lo que está pasando. Y esperemos que, más pronto que tarde, se cumplan sus objetivos. Alguien, de una puñetera vez, les dé lo que ellos piden y que, desde luego, todos estemos más tranquilos y comamos mejor gracias a ellos. Don Alfredo, pero estamos hablando que imaginemos que toman Madrid, que toman Barcelona. Hoy han entrado en Barcelona, que toman las grandes capitales de provincia de España. Se puede hablar directamente de una huelga general encubierta porque paralizaría todo el país. Ante esto, ¿hay algún plan del señor Marlaska para poder evitarlo o sería prácticamente imposible poder parar estas actuaciones? Bueno, han suspendido todos los permisos para las unidades operativas de Guardia Civil y Policía Nacional, las unidades antidisturbios, para por si acaso tienen que doblar o hacer más horas de servicio con respecto a lo que hay, por lo que pueda pasar. Es decir, quiere poder disponer todos los efectivos para si pasase lo que usted pasase. Es decir, el escenario más crítico, el escenario más oscuro, en el cual, como usted dice, entran, por ejemplo, Madrid y paralizan Madrid, pues, evidentemente, ahí estarían las unidades de intervención policial. Lo llamaban antidisturbios para intentar desalojar. Porque, fíjese, somos todos muy solidarios, pero hay igualmente un nivel, bueno, el derecho a libre circulación y que, evidentemente, al no ser una concentración o manifestación autorizada o convocada o comunicada, y al producir actos violentos ya sería ilegal. Y, por tanto, ya habría opciones a que dicen la orden desalojar. Y se confluye con el otro derecho, que es el libre circulación. Por tanto, es complicado confluir, es complicado unir los dos derechos. Le digo, pero espero que no lleguemos a ese extremo, aunque sí que le digo que, al igual que si entran en fila, al igual que entran al centro de Madrid, nadie puede prohibir esa circulación, porque, evidentemente, van circulando libremente, se produciría el hecho gordo que usted dice, si en caso de que quiseran bloquear las carreteras, los accesos o las calles, en este caso, de Madrid, por ejemplo. Pues, don Alfredo Perdivero, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Descanse de ese largo día de trabajo, que se lo tienes tú muy merecido, y cuídese mucho. Igualmente, don Jesús Ángel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señor Tamboleo, bueno, según ha dicho el señor Pedriguero, sería muy complicado entrar, tomar Madrid, e incluso, pues, lo que decían algunas propuestas de los tractoristas, que era rodear a la Moncloa como un gran acto de protesta y símbolo de la debilidad y de la política que lleva Pedro Sánchez. Pero si se consiguiera tomar Madrid, Barcelona, Valencia, por ejemplo, Sevilla, Málaga, etc., la grande capital de provincia, esto sí que empezaría a retumbar a nivel internacional y empezaría a tener unas consecuencias políticas ya muy serias, ¿no? Claro, es que, bueno, el propio Pedriguero ha tenido que irse, estaba cansado del trabajo y lo hemos oído, pero ha tenido que irse corrigiendo a sí mismo, porque ha tenido que acabar hablando de manifestación comunicada. Efectivamente, tú puedes comunicar la manifestación por una facilidad, por pedir apoyo, pero nada más. Es que no hay que pedir permiso para manifestarse. Es que no. O sea, que dejen, por favor, y que dejen la gente también de corromperse con ideas que son mentiras. Que dejen de mentir. O sea, que dejen de mentir. Y luego, efectivamente, el derecho a la libre circulación si un tractor... Esto es una clave muy importante, esto también que voy a contar. Porque ahí Pedriguero también no ha completado. Efectivamente, efectivamente, y voy a dar la clave que no ha dado Pedriguero. Hay el derecho a la libre circulación de todo el mundo. Y esto se resuelve, no es que sea muy difícil de contrastar o de compatibilizar o no sé qué. Esto se resuelve de manera muy sencilla. Y es que los tractores no se paren. Si los tractores no se paran y están circulando, jurídicamente, y se juntan todos castellana arriba, castellana abajo, no están impidiendo nada de nadie. Esa es la diferencia. Habrá que contárselo al vice para que se lo cuente a los demás, que hay gente aquí que no se entera. O sea, jurídicamente, si los tractores están circulando, nadie, en base a la ley de España, tiene derecho a echarles o a mandarles a otro sitio. Nadie. Ni Marlaska, ni Pedriguero, ni La Sexta. O sea, que la clave sería, en vez de decir, paramos esos tractores, que son tractores para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que es un casto, evidentemente. Pero muy despacito, puede ir muy despacito. Es así de sencillo. Una cosa sería que, efectivamente, estuvieran bloqueando, hicieran un bloqueo, de facto, parados. Entonces, están perjudicando la libertad de circulación de otros españoles. Entonces, ahí se le da pie a que, legalmente, haya una intervención en la que se desbloquee y sigan. Pero, si legalmente están circulando, por ahí, así de sencillo. ¿Qué significaría cerrar las ciudades, bloquear las ciudades, desde este punto de vista político? Y, además, esto unido a que los taxistas también dicen que van a ir a la huelga, los taxistas, etcétera. ¿Esto qué representaría, desde este punto de vista político, para, digamos, catapultar a este gobierno fuera de la muncula? Bueno, yo insisto en mi argumento. A mí el gobierno me parece, en este caso, la paja más pequeña. O sea, que aquí el problema, porque el siguiente gobierno que venga, en todas las políticas que nos están importando 3.000 millones de toneladas... Sí, pero vamos a centrarnos, ahora mismo, en el gobierno de España. Bueno, pues si tienen mucha ilusión el gobierno de España, sustituir uno por otro, pues sustituyan uno por otro. Pero, al final, a mí, me es totalmente indiferente. Aquí, a la que hay que sustituir, es a Úrsula von der Leyen. ¿Usted cambiaría a Sánchez por la zorra? Bueno, pues, depende de quién, para quién sea. O ya, o haciendo un tante que van juntos. Para quién sea, pero el mayor defensor y evangelizador de la Agenda 2030 van de la manita. Les falta hacer el zorro juntos. Son García Margallo y José Luis Rodríguez Zapatero. Y cobran de eso. Y cobran de eso. Bueno, no nos metamos con gente que viene aquí. Ah, vaya, por Dios. Entonces, nada, me callo y ya está. Pues ya está. Pasamos las palabras. No hay mayor defensor de la Agenda 2030, de otro señor que lo ha trabajado nunca en su vida, que el que acabo de mencionar. Ya está. Pues ahí están las palabras. Veamos, desde mi punto de vista, bueno, le doy la razón a Rubén en esta cuestión. Pero también es cierto que, por ejemplo, Hungría también está en la Unión Europea y no sufre estas cuestiones. Víctor Orban está haciendo unas políticas completamente diferentes. No tiene estos problemas, no está derribando las presas, no tienen problemas de agua. Es decir, que aquí hay un cierto margen de discrecionalidad también del propio gobierno para implementar esas medidas. Y desde luego sí que es cierto que de un lado y de otro, por ejemplo, vuelvo a decir, estarían aplicando estas mismas medidas. O sea, el problema lo tenemos en España con la clase política, que realmente los grandes partidos no se enfrentan, no están realmente en contra de esta Agenda 2030, que es la que está detrás de todos estos problemas que estamos sufriendo. Y por otra parte, referencia a los tractores, que hábilmente, claro, la Guardia Civil parece que se olvida que los tractores pueden pasar por el campo y pueden desviar un bloqueo. Yo estoy viendo... ¿Podrían bloquear Moncloa o los alrededores de Moncloa, lógicamente? Pero en puridad, yo lo que estoy viendo, quien está bloqueando la carretera es la Guardia Civil y la Policía. Ellos son los que están bloqueándolo, los tractores. Lo estamos viendo en imágenes. Ellos son los que bloquean la carretera. Me dicen que tienen problemas con el micro. Le voy a pasar la palabra a doña Alicia. Bueno, sale en el canal de Albise que en Antequera ha habido pelotas de goma, les han tirado gases lacrimógenos a los manifestantes. Y desde luego, yo estoy de acuerdo con el señor Tamboleo, que naturalmente puede uno entrar con su vehículo a donde le dé la gana. Incluso se le puede estropear. Oye, a dos o tres tractores se les puede estropear. Y yo lo que quiero hacer ver a la gente es que esto es muy distinto, por ejemplo, que lo que hemos vivido con los controladores. Esas huelgas en las que cogían a la población de rehenes, buscaban los días que más de lo hicieran, y eran simplemente por intereses salariales de unos tíos que además cobraban un salario que ya quisieran muchos españoles. Esto es totalmente distinto. Aquí estamos defendiendo a España. Y aquí estamos defendiéndonos de un auténtico desmantelamiento de nuestro sector primario, que es vital. Que es que todos somos el campo. Estamos defendiéndonos de unas leyes absolutamente irracionales que vienen de más arriba y con unos intereses que no tienen nada que ver con los intereses de los españoles. Que además son leyes y son cosas que se están tomando medidas a nuestras espaldas. Que nunca las hemos votado. Que nunca hemos votado la Agenda 2030. Que nunca hemos votado estas políticas del campo. Que nunca se nos ha preguntado. Que nunca se nos ha informado. Es decir, aquí esto es mucho más grave. Aquí no es que el campo nos tomara de rehenes en caso de que cerraran todas las ciudades. Que a mí me parece que es una cosa que empieza a ser perentoriamente necesaria. Es que aquí nos estamos defendiendo también. Es decir, de un gobierno que no era el gobierno más votado. Que además ha pactado con unos delincuentes, con unos prototerroristas, con unos golpistas. Que aquí lo que tenemos es muy grave. Que es que no seríamos rehenes. Creo que tenemos que ser parte de este movimiento. Y tenemos que asumirlo así. Entonces, a mí me parecería muy bien que los que vinieran a Madrid y que rodearan la Moncloa. Que le explicaran a Sánchez por qué no están nada de acuerdo con las políticas. O sea, usted lo ve bien. Yo veo que es imprescindible. Es que estamos en una situación... Si en este momento el problema es que estamos en guerra y no lo sabemos. Estamos en guerra contra unas políticas absolutamente... Imagínense que los agricultores rodean la Moncloa con sus tractores, etc. Y lógicamente, ya le digo que la mitad de Madrid va a estar ahí apoyándolos. O casi todo Madrid. ¿Qué empezaría a hacer Sánchez? ¿Qué empezaría a decir? ¿Y qué empezarían a decir los medios de comunicación? ¿Cómo tratarían esa propuesta? ¿Qué empezaría a decir Sánchez? Pues que esto es como nos llama la fachosfera. Todo el mundo que le lleve la contra es la fachosfera. Todos los medios de comunicación pondrían verdes y dirían que en realidad el sector primario pues está, como decía Von der Leyen, que parece que se estaban pidiendo cosas diferentes de las que se piden. Bueno, sí, todo se manipularía. Pero creo que ya hay un punto en el que cada vez más gente se da cuenta de las manipulaciones de las noticias, de lo que es mentira y lo que no. Pues sí, manipularían. Pero es que realmente creo eso, que el sector primario nos está dando una posibilidad de que yo no la veía posible de darle la vuelta a esto. Es decir, lo de la amnistía o la no amnistía, yo pienso que si solo fuera eso, ¿qué más le da Sánchez? Si ya no se le puede desinvestir, ya es presidente de gobierno, le da lo mismo. No estamos ante un gobierno normal de gente con un poquito de honor. A él le da lo mismo. O sea, gente que dimitiera, la había antes, pues dimite porque ve que la población que no puede gobernar, que no va a poder sacar las leyes que tal. A Sánchez le da lo mismo, absolutamente lo mismo. Solamente, es decir, que se pusiera en pie de guerra todo el país a lo mejor haría que recapacitar y se largara. Otra cosa no. Muy rápido. Acepto la enmienda de la amiga Loli del chat, que me recuerda que necesitarían pegatina para entrar al centro-centro. Bueno, es verdad. O necesitarían, en fin, ahí sí. Almeida ha restringido la libertad de circulación, de una manera, y ha restringido la libertad de circulación de la clase más baja. Así que, Loli, te tomo la enmienda y te doy una parte de la razón. No hay tractores eléctricos. O sea, a lo mejor alguno. Esos pequeñitos, por ejemplo, no sobrepasarían las tres toneladas y media, así que yo creo que podrían circular por la mayoría de las vías, salvo que no tengan esta dichosa etiqueta. Bien, dicho lo cual, hay un tema, hablando de nuestro campo, que es lo que nos importa y demás, de que están haciendo toda una serie de regulaciones miserables que vienen de la Unión Europea y que el PP-PSOE nos manda de forma automática a la legislación española, en la que, por ejemplo, como ahora nos pueden poner determinadas medidas de defensa, los lobos se están cargando un montón de granjas y tampoco pasa nada. Y luego, además, es muy importante que, bien que lo hemos contado aquí y en esta casa, las 200 barreras de agua que se han cargado no es un tema baladí en absoluto. No es un tema baladí en absoluto, porque muchas de esas 200 barreras de agua pertenecían a ayuntamientos y a comunidades privadas, mientras que las barreras de agua que están dejando son las que están en manos de unas determinadas multinacionales, que son quienes abren y cierran, quienes abren y cierran. Y los datos, los datos neutrales, que no les van a contar los de la neutrala, es que por los ríos de España, del 100% de lo que circula por los ríos de España, nosotros consumimos como mucho, necesitamos para el consumo como muchísimo el 35%, el 35%. Así que tenemos un excedente de más del 60% del agua. Un excedente de más del 60% del agua. Entonces, sequía dónde, sequía dónde y sequía de quién y para qué. Que nos dejen de tomar el pelo. O protestamos ahora o nos arrepentiremos mañana. Pues dicen, de verdad, en el chat, dicen una buenísima idea, que los ganaderos, amigos, si quieren tomar Madrid, pueden tomar la cañada real. La cañada real galiana, que es donde puede circular el ganado y podrían, no estarían cometiendo ningún delito, porque por ahí puede circular el ganado. Nos vamos a ir a publicidad, pero yo tengo que despedir a doña Alicia. Un placer tenerla aquí con nosotros. Pues nada, encantadísima y bueno, y a ver en qué queda esto y que sea para bien. Ya ve que como usted está viendo las cosas con una perspectiva más positiva poco a poco. Bueno, porque empieza a movilizarse la gente. Yo le he dicho siempre lo que no podemos es estar mano sobre mano diciendo, ay, 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 que están pasando muchas cosas. Efectivamente, están pasando muchísimas cosas. Y hay que quitarse del medio a Sánchez, hay que quitarse del medio a la Agenda 2030 y hay que volver a ser soberanos, libres, independientes y ciudadanos y no súbditos o siervos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues un placer. Adiós, adiós. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque viene Joaquín Abad. No se me mueva, no se me mueva, doña Alicia, que si no me sale en el plano. Doña Alicia, tranquila. Ahora viene Joaquín Abad, amigos, para hablarnos, atención, de los amores de Letizia antes, durante y después. Antes de Felipe, durante, con Felipe y después. Lo dejo ahí con puntos supresivos. En una biografía no autorizada que está haciendo saltar chispas en zarzuela. Se van a quedar sorprendidos, porque algunos de ellos, algunos de ellos, íntimos, íntimo del marido. Pero no se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.